Es la contratación paralela de maestros de danza y o horógrafos que basan su enseñanza en el hacer y dejan de lado o no priorizan el saber. Esto da como resultado estudiantes que se mueven bien e incluso que bailan bien, pero que no tienen fundamento teórico ni conceptual para cuestionar el ejercicio de la repetición y exigir un ejercicio de interpretación. Para abordar la educación artística en el escenario escolar colombiano, se hace indispensable tener como marco de ley la ley que regula este mismo ejercicio, la ley 115 de 1994. Y el decreto que compila la legislación en términos de educación, como lo dice el decreto 1075 del 2015. En ese orden de ideas, contrastaremos la educación artística en el escenario a la luz de la ley y lo que sucede en las escuelas. Al revisar la norma, encontramos que la ley 115 en su artículo 20, al determinar los objetivos generales de la educación básica, en su literal A, dice, propicia la formación general mediante el acceso de manera crítica, creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico, humanístico de su relación con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo con una vinculación a la sociedad y al trabajo. De igual manera, el artículo 23 determina la obligatoriedad en las áreas del conocimiento a impartir a los educandos en el literal C, dice, la educación artística. Cabe destacar que la reglamentación de la educación artística en Colombia tiene como única bitácora en el documento 16, orientaciones pedagógicas para la educación artística en la básica y en la media, que dicho sea de paso, define la educación artística así. La educación artística es el campo de conocimiento, prácticas, emprendimiento, que busca potencializar y desarrollar la sensibilidad y las experiencias estéticas, y el pensamiento creativo y la expresión simbólica a partir de las manifestaciones materiales e intermateriales en contextos interculturales, que se expresan en lo sonoro, en lo visual, en lo corporal, en lo literario, teniendo en cuenta el presente y las relaciones con el arte, la cultura y el patrimonio. En ese panorama jurídico, la educación artística parecería que tiene todas las garantías de la enseñanza. Sin embargo, la realidad es otra. Al indagar temas como la danza en el PEI, el estatus de la danza, de la educación artística danza, los cuerpos que enseñamos, los cuerpos escolares, encontramos otras realidades, donde nos toca trasegar del conductismo al aprendizaje significativo, tomando este último como herramienta metodológica más asertiva para la enseñanza de la danza. En cuanto al escenario de enunciación, para entrar en materia, se abordará el tema desde la experiencia vivida en el Caribe colombiano, en especial en el distrito de Barranquilla, desde una óptica personal en calidad de docente de aula. Al mirar la danza en el PEI, encontramos que la educación artística está citada, en la mayoría de estos, como un saludo a la bandera, como letra muerta o como simple enunciado. La educación artística, y en especial la danza, en la mayoría de los establecimientos educativos, se presenta bajo el imaginario de las manualidades, y en el caso de la danza, en particular, como lúdica de divertimento colectivo o grupado, que a su vez representa a la institución en eventos y actividades similares u otras, de otro orden que quiera sobresalir o figurar la misma institución. Esto se evidencia en la falta de programas académicos, mallas curriculares, DBA, asociados a estos saberes específicos, remitiéndose a los proyectos educativos transversales que no tienen injerencia directa en la comunidad educativa y que, por ende, no tienen seguimiento alguno ni valoración académica desde esta, pues están más referidas al hacer que al saber. Hablar del estatus de la educación artística y danza en la escuela es advertir dos grandes escollos. El primero, la falta de docentes titulados con conocimiento desde lo pedagógico que diseñen programas curriculares para la enseñanza de la danza, consecuentes y pertinentes con los ciclos propedéuticos de la enseñanza formal de la básica y la media, los cuales puedan plantear el desarrollo de actividades pedagógicas y docentes desde los intereses de la normativa y potencializar la danza como un fin, más no como un medio, en la educación. El otro escollo es la contratación paralela de maestros de danza y o horógrafos que basan su enseñanza en el hacer y dejan de lado o no priorizan el saber. Esto da como resultado estudiantes que se mueven bien e incluso que bailan bien, pero que no tienen fundamento teórico ni conceptual para cuestionar el ejercicio de la repetición y exigir un ejercicio de interpretación. En cuanto a los cuerpos que enseñamos, cabe notar que la pedagogía tradicional se diseñó bajo la premisa de la existencia de tres generaciones, los niños, los jóvenes y los adultos, donde los niños y los jóvenes obedecían y aprendían, y los adultos enseñaban, siendo ellos los portadores de la verdad axógo. Pero desde esa época hasta nuestros días ha pasado mucha agua debajo del puente. En el escenario escolar de hoy encontramos que los adultos de antes hoy son un conglomerado disimil, donde cohabitan generación Baby Bormer, generación X, generación Y, Millennium, generación Z, y los antiguos niños y jóvenes hoy son generación Z y generación Alpha. Todos con sus características particularizantes, los austeros, los ambiciosos, los del éxito excesivo, los frustrados y los irrevelentes. En ese escenario se encuentra la escuela como institución y dentro de ella la danza que divaga entre lo identitario, lo tradicional, lo nacionalista, lo folclórico y lo de colonización de un cuerpo parlante de sus propios intereses. En ese orden de ideas, el cuerpo escolar es un reporcitario voluble, inconstante, caprichoso, frívolo, distante, raizal, memoria, amnésico, tradicional, popular, festivo, lúdico y político. Es en este escenario donde el docente hace reiterativo su cuestionamiento con la eterna pregunta de la educación. ¿Cuál será el cómo, el por qué y el para qué de la educación artística danza? En ese momento, donde el camino se difurca en dos, los conductistas que amparan su método en lo tradicional y folclórico, donde ellos son guía, faro, brújula, acierto y error o los constructivistas que vienen del aprendizaje significativo, el valor del ser. Con conocimientos previos, un ser pensante, un ser proponente y un ser cuestionador de las formas y de las maneras de enseñanza de la danza. Un ser que reclama su posición en el escenario histórico, que aporta desde su memoria y su ancestralidad nuevos códigos comunicacionales corpóreos, pero que también es un ser alienado por los medios de comunicación y redes sociales, plataformas de contenido y demás elementos del ciberespacio comunicacional de la aquí y de la ahora. En este escenario de la danza, es este el escenario de la danza en el contexto del siglo XXI. Se necesita entonces un cambio muy radical en la mentalidad de los dirigentes de las instituciones educativas para que ponderen y valoren las artes y la danza como pilar fundamental de la formación de los individuos, que vislumbren un horizonte institucional en sus colegios y un perfil del egresado sensible, apreciadores de las artes y la danza, egresados perceptivos, resentivos del hecho estético, tradicional e identitario de sus tradiciones, propositivos a cambio de conductas valorativas de nuestra identidad en la sociedad moderna. Evaloren y practiquen las manifestaciones estéticas y culturales. Dirigentes educativos entiendan que la enseñanza de las artes y la danza en particular deben ser instruidas como un fin y no como una herramienta subordinada a las otras áreas del conocimiento. Enseñen, que se enseñe con las bases suficientes para que el estudiante egresado de la educación media pueda decidir a futuro mediato su inclinación a la práctica de la danza o a la contemplación artística y crítica. Cualquiera de las dos habremos ganado un ser para la civilidad. Gracias. Gracias.